Yo te voy a decir Yo a ti te soñaba Así Yo te imaginaba Yo te imaginaba Caminando de la calle, de la calle el sol Caminando de la calle, de la calle el sol De la calle, de la calle, de la calle el sol Yo debería, yo debería, yo debería venir Así yo te imaginaba, así yo te imaginé Así con tu piel bocada, así con tu pelo loura a café Con solo verte mi amor, con solo verte Yo la demencia Caminaba por las calles, esperaba verte, esperaba verte Princesa, caminaba por las calles Decía a veces que la vuelta ya Esperaba cuando venía que las cosas pasaran La vuelta que la abuela decía Manéjate bien, no te dejes por ahí, confundí con las malas energías Así yo te imaginaba, así yo te imaginé Así con tu piel bocada, o así con tu pelo loura a café Yo te hacía venir con tus ojos negros Yo te hacía venir con tus ojos negros ¡Vamos! ¡Vamos! Yéééé! ¡Vamos! Gracias por ver el video.